de recibir por primera vez aquí, vamos a hablar con Alejandro Rojas, coordinador y vestuarista de La Poderosa, como se denomina, como se llama a la batería de la comparsa Zapucay. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Un placer que me hayan recibido, que me hayan invitado también. Pero por favor. Y la primera vez después de tanto año en carnaval, la primera vez. Ahí está. Ahora sí que vas a estar. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ya me sorprende el título, coordinador y vestuarista. Y sí, lo que pasa es que la comparsa nos invitó tanto a mí como a mi otro coordinador, colega, Eduardo Rodríguez, que trabajemos con La Poderosa, a la cual trabajaba directamente con los directores. Y ahí empezó a trabajar un equipo de trabajo en la cual estamos trabajando bastante bien. Bueno, Eduardo se encarga de toda la coordinación de mensaje, envío, a agregar los grupos, armar los grupos y yo me encargo solamente de vestuario. Obvio, todo consensuado con el diseñador, como también con los directores, como manejar también a la gente. Y el tema vestuario en las escuelas de samba o batería es similar al resto de las comparsas, en cuanto a los tiempos, la metodología de trabajo que tiene. La metodología es diferente, porque yo tengo dos grupos, ahora estoy con La Poderosa, aunque yo siempre trabajé en La Poderosa detrás de todo, ya con la época de Victoria, con el coordinador de Arqué, yo trabajaba como vestuarista, siempre de espalda, siempre a la sombra, yo leía el trabajo y después lo pasaba. Y después ahora sí que estoy más visto ahora en este momento, pero sí se trabaja diferente porque hay que ver los tiempos de los chicos, ver los costos de los trajes, coordinar tanto con los directores como con el diseñador si va bien el traje también. Y lo otro que hago yo es que se trabaja diferente porque yo no tengo que ver los tiempos de los chicos. En cambio, si yo tengo vestuario infantil, que estoy también en Zapuquine, ahí es diferente, yo lo manejo yo en mis tiempos. Yo lo manejo, esto hay que hacer, voy dando los pasos y voy adelantando. En cambio con la batería no, porque hay que ver qué materiales se cambian, cuáles son los costos, son 150 personas que hay que manejar. Bueno, eso es realmente admirable cómo llegan con los vestuarios en la Escuela de Samba y en Zapucai en los últimos años también, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pecable. Sí, sí, la verdad que el trabajo del año anterior de Luce fue espectacular. Bueno, en este caso ya me invitaron a mí, bueno, me toca ese trabajo mío ahora dar la cara por el trabajo de vestuario. Bueno, ¿y cómo están con este tema, no? Este muy loctral, autóctono, ¿eh? La verdad que lindo, porque va a estar lindo el diseño, es sencillo, simple, pero conciso el diseño, muy bien logrado el efecto visual. Ya estamos ya en modista, tanto el traje ya está casi terminando lo que tela. Ahora nos falta dar el paso de lo que era el brillo y las terminaciones. ¿Qué representa, La Poderosa? El Gran Viaje, pero ellos son... La Poderosa. Sí, ellos son básicamente el personaje, no sé exactamente, pero son los que están los maquinistas, los que tienen cargados dentro del tren, todo eso, digamos. Sí. Son como los peones del tren. Es lo que yo interpreto. ¿Cómo se llaman los que manejan los trenes? Yo la... Yo ser, no, maquinistas. El maquinista es el que maneja el tren, porque después en el caso del que maneja a todos los pasajeros que va avisando al maquinista para avanzar o no con el tren, o la salida del tren. Claro. Y eso le toca básicamente ahora a la bastonera. Claro. Creo que es el personaje. Ah, muy bien. Y que es el boletero, no sé cómo llamarlo. Sería el boletero. ¿El boletero? Sí, sería como el boletero. Creería, yo todavía no sé los nombres exactos de los personajes, no sé. ¿Qué colores vamos a ver este año de la batería? Azul, naranja y blanco. Es el color que determinaron. Va a estar lindo, está muy lindo el diseño. A mí me gustó, queda sencillo, práctico. A los chicos está espectacular. ¿Y cómo realizan el trabajo? ¿Mándan un taller? Y básicamente, a mí me da el diseño, me dio el diseño, nos juntamos, vemos, voy, veo todos los materiales, qué alternativo, precio, costo. Sí. Y después de ahí voy a mi, sería ayudante de trabajo, mi equipo de trabajo, son la modista, los talleristas, ahora hacemos impresión 3D y otras cosas que necesito trabajar. Pero ahí, hablando coordinadamente con el vestuarista, si le gusta, le voy tirando la idea. Y yo para presentarle, porque siempre los chicos me decían, y quiero ver el diseño, y quiero ver lo que estamos haciendo, por qué estamos trabajando, pero hasta que a mí no me permita la comisión decir, bueno, sí, y me acepta mi trabajo, yo no puedo avanzar. Claro, claro. Y bueno, al diseñador le gustó, y a la comisión no le gustó, y estamos avanzando ya. Bien. Pero bien, 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 la verdad que bien, tenemos nuestros piesos, pero es normal de todo, de cada grupo. Y yo tengo que aprender a también a ser amigo de ellos y ver qué es lo que ellos también quieren. Claro. Y caminando conjuntamente, son 150 personas, no es lo mismo que 10 a 15. Justo te iba a decir eso, porque, bueno, venimos vos mismo, lo dijiste, vinimos de años donde Luchi era la encargada de coordinar a estos 150 personas que vos decís, y por ahí, viste, que hasta que te acostumbras vos a ellos, y ellos a vos, no debe ser fácil. No, porque yo tengo una forma de hablar muy como, muy soberbio, dicen que soy muy mandón, pero es mi forma de expresarme. Entonces ellos tienen que adaptar a mi forma de expresarme, pero no es porque sean malas personas, sino es mi forma de expresar nada más. Claro. Más en mi grupo, yo soy como, vengo de un grupo infantil que ahí es como más autoritario, pero en este caso no, ya son el adulto, te reclaman. ¿Son muy sensibles los integrantes de las baterías de las comparsas del carnaval correntino? Yo lo estoy conociendo recién, digamos que no sé qué tan sensibles son. Porque yo recuerdo, y para introducirte en el tema, muchos años el señor Gastón Tur se quejaba en todas las redes sociales de los programas del carnaval que no lo invitaban a ellos, que no lo reconocían, que somos el corazón del carnaval, de las comparsas, y no nos invitan, invitan a uno y no invitan. Todo el tiempo se quejaba el señor Gastón Tur contra nosotros los periodistas. Decía que porque no eran reconocidos. Esas sí son como especiales. ¿La gente de batería? La gente de la batería. Pasa que lo que yo veo en los directores, todo el día están trabajando, dale con lo que es el sonido y entonces también es como que, si no lo invitan, como que ellos son los que hacen todo. Todo lo que ven la batería lo hacen los... Ahora son ocho directores, inclusive Marcelo son ocho. Entonces es el corazón. Palpita ahí toda la información. Entonces es como que si no lo invitan, como no está sabiendo, digamos, tenés que invitarle a alguien de ellos. Ahora yo me estoy acoplando de a poco con ellos. Soy parte del grupo de trabajo y ya está cierta cosa, sí, cierta cosa no sé. Yo me encargo del vestuario y se encarga del sonido. Pero me parece bien invitarle porque también se siente sensible. Porque siempre dicen, también como crítica mía, eso parte mía ya, muchas veces son como invitados mucha gente, digamos, las bailarinas, las que se destacan, las bastoneras, eso. Pero también dentro de la batería hay mucha gente que se destacan. Que son las chicas que están saliendo ahora también. Fíjate que Maggie también está con bastoneras. Hay una chica, ¿cuántos años estuvo? En Zapuca, Arabera, Arandu. Es verdad, sí, sí, sí. Entonces una chica que sobresalió por todos lados. Y también hay gente en la batería que salen. O chicos que están bailando en el cuerpo de baile, pues vuelven corriendo y entran en la batería. Bueno, ¿algún parentesco con Rocío? Sí, es mi hija. ¿La viste? Ajá. Bueno, ¿y cómo hacemos ahí? ¿Cómo es esa relación? No, yo no. Ahora que ella ocupa un lugar importante. Aprendí con ella en estos tiempos como que dejarle a ella acá su camino tranquilo, no atorciarle. Porque si no se enoja y yo no puedo mirar ni lo que baila. Yo no sé lo que está haciendo. Se entrena con Ani, le sigo los pasos, le hago el vestuario. ¿Ani lo verá? Ani lo verá, sí. Sí, yo sí que me dedico al traje de ella, todo el vestuario me encargo yo, con mi esposa. Y bueno, eso nomás. Pero bien tranquilo, trato de separar las cosas. Eso es su trabajo, su dedicación y yo me dedico a la batería. No me meto a eso. Solo entero en su ropa nada más. Pero bien, tranquilo. Hasta ahora tranquilo, no lo empecemos todavía. Y claro, es una relación muy especial porque más allá del vínculo familiar está ahora... Y tratar de separar también porque también pesa en Venezuela. Yo, mi trabajo es ser vestuario con la gente de la batería y ser los más tranquilos y darle buena información para que se vaya caminando. Pero también hay que consensuar con la administración directiva, con Raúl, como con Ariel, para ir llevando información a los chicos. Claro, claro. Bueno, ¿te sorprendieron las declaraciones de Luchi? ¿La habrás visto? Mira, la verdad que es un problema, digamos, que yo tengo la mejor onda con Luchi. Si yo tengo que trabajar con Luchi, yo trabajaría. Al igual con Eduardo Rodríguez, mi coordinador, estuvimos conversando. Nosotros no tenemos cero drama con ella. El problema que ellos tienen, como ya dice, con la comisión. Como yo le dije a otra persona, no es que nosotros tengamos problemas. Yo no tengo problemas, no hay problemas. Digamos, que básicamente las ambas partes tienen que decir qué pasó para que vos puedas definir qué pasó en esa parte. ¿Y los chicos qué dijeron? Y los chicos siempre quedan, como me pasó también a mí cuando se fue también a Córdoba. Con Gonzalo Córdoba. Con Gonzalo Córdoba. Uy, esa salida sí que fue heavy, ¿eh? Bueno, y esa fue heavy porque también yo estaba en el medio de esa tormenta. Otra yo en la medio de la tormenta, porque a mí me ponen como vestuadista cuando él estaba. Y en ese momento le echan, le echan un montón, una tormenta. Sí, se cruzaron con Victoria Quincosa en el programa, en Carnaval. Era un problema de comisión, no era un problema de persona a persona. Yo pensaba que también, como que había un problema, yo no tengo cero drama. Le admiro el trabajo que hace el chico en Córdoba. Me encanta el trabajo que hace, el esfuerzo que hace y cómo está él metido en el Carnaval. El problema personal no es conmigo. Yo con él no tengo ningún drama, ni tampoco con Luchi, la mejor onda. Y siempre le felicité y me encantó el trabajo que hizo. Además, si yo tengo trabajador en ella, yo trabajaría, no tengo ningún drama. Y como yo vuelvo a repetir, el problema de ella es con comisión. El problema es comisión con ella. Entonces, la información viene entre ellos dos y de esas ambas partes. Y los chicos quedaron afectados, quedaron bien, no sé cómo... Lo que pasa es que cuando ellos no saben todos los problemas que hay, entonces ellos ven, le sacaron a Luchi y me pusieron a mí y a Eduardo. A Eduardo, en caso contrario de Eduardo, a él le llaman, los mismos chicos, los mismos directores le invitan a él a coordinar. Porque él también conmigo lo coordinó en una época también junto con Córdoba. Y trabajamos con él. Bueno, a él le invitan, los chicos directores le invitan a él ser coordinador. Y la comisión me invita a mí a ser vestuarista. Ahí nos complementamos. Pero no fue que a nosotros pedimos ni nada de eso. Claro, claro, claro. Que eso es importante también decir, porque por ahí alguno puede pensar, ah, mirá. Pero yo siempre estuve, digamos, en una u otra forma, en el tiempo que no estuvo a Luchi, yo no estuve, pero en el tiempo anterior yo estuve siempre con la batería. De una u otra forma yo estuve cerca de la batería. Siendo mi hija también cordonera de la batería, yo estaba cerca de la batería. Claro. Por más que Luchi estaba coordinando, no, digamos, siempre estaba en ese entorno. Pero bien. Yo no la mejor onda. Viste, a nosotros nos llegó que, viste, hay algunas quejas de los chicos por ahí de... Yo digo, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a una maestra, viste que es toda dulce, toda tierna, y viene y cambiamos. Y al otro año, chao, uno cayó, la otra se... Me ha pasado. Me ha pasado que no es lo mismo. Y yo creo que es como una adopción, digamos. Ellos me tienen que adoptar a mí como yo a adoptarle a ellos. Me van a adaptar a cada uno y a adoptarnos mutuamente y a aceptarnos mutuamente. Sí. Esto siempre va a pasar lo mismo. Siempre cuando vos sacas un personaje o ponés otro personaje, siempre hay un choque. Hasta que encuentre el punto medio, yo viajé con ellos, tengo la mejor onda. En lo que yo le puedo ayudar a ellos, tanto a los chicos, como a los vestuarios, como a la comparsa, yo siempre estoy. Como una vez me junté con Victoria, le dije, mira, Victoria, yo soy Sapucay. No soy ni de nadie, soy. No tengo un título ni nada. Yo soy de Sapucay. Entonces, el Sapucay me pide, yo estoy. Ese sí me formidó. Concretamente, tu trabajo de coordinación, más allá del vestuario, ¿significa que tenés a acompañar en las presentaciones? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras tareas desempeña, desarrolla? Bueno, yo en este momento, digamos, el trabajo que hace de eso de acompañar, acompañar lo que sea a la batería, en los eventos y todo eso, sí puedo acompañar como ayudante. El que hace ese trabajo es Eduardo Rodríguez, que es el coordinador general de la batería que da toda la información. Yo me encargo de vestuario y acompañarle en caso que Eduardo necesite o requiera la comparsa, yo le acompaño. Pero los eventos que ellos van a actuar, ellos lo hacen, él lo maneja. Junto con Marcelo y los directores. Bueno, ¿el lugar de ensayo sigue siendo el mismo de siempre? En el Plachión de los Comunidos hasta noviembre. No, pero estuvieron hace poco, desde hace poco están, este año están en el Plachión de Boca Unida. Sí, este año, sí. ¿Eh? Solamente van a estar hasta noviembre, creo que. Solamente después se cambian. ¿Y después van a ver a ensayar ahí? Ah, en diciembre. Y después nosotros nos vamos allá al Boca Unido de la ruta. Ah, mirá vos. Ah, mirá. Eso es lo que me comentaron, no sé si fue el cambio, hasta ahora es esa información. Bueno, un poco, podríamos decir más cerca que el sindicato de los impuestos. La verdad es un problema que tiene, se apucae con los lugares. Y es un problema que yo siempre también, recalco también que es raro que siendo capital no tenemos un lugar. Y eso es un problema. Y que tenemos problemas con los vecinos, digamos. Eso ya es algo nuestro, es como que diga, tú estás tocando el chamamé, se queje porque estás tocando el chamamé. Me parece que es algo, mientras vos respetes las normas del horario, hasta las dos de la noche, y terminás todo. Y bueno, fíjate que las agrupaciones campeonas del carnaval y ensayan en la calle, podríamos decir, en una plaza, en un lugar al aire libre. ¿Qué pasa con los barrios? Le pasa lo mismo, los barrios están en las plazas. ¿Viste? Claro, y no tienen, pero con todo lo que significa, que tenés que llevar los instrumentos, guardarlos, bajarlos, que no se mojen, que no se mojen, o sea, ensayan en el Páquiz Podromo, creo, Imperio, y Copacabana, y Copacabana, y Samba Total, en la plaza de Vicente. En el Eucaliptal. Es raro que el Estado no ponga un lugar, aunque sea, digamos, mira, te doy esto, hagan ahí, y no le quedo en la ciudad, no sé, yo siempre digo, que es raro que no haya una puerta, digamos, ponerse de acuerdo todo, digo yo. Y sí, eso es todo lo que nos preguntamos. Bueno, yo también lo del barrio, también, vengo con Sarabá, trabajando ya hace siete años. Con la Verde y Blanca. Con la Verde y Blanca, con Tito Blanco, un lindo grupo de trabajo, está creciendo, pasó agigantado, y vienen muy bien este año, vamos a ver qué pasa. Se suma a Puerto Carioca este año, ¿no? ¿Ya compiten? Sí, compiten, sí. América se bajó. Hasta ahí no, sí, América se bajó directamente, pero no, por otro problema. Van a ser dos agrupaciones musicales en los barriales. No, creo que tenés Rubí. Hay más. Hay más. Rubí, el otro no me acuerdo. El otro que le hace fuerza, no me acuerdo cuál es. Zamba Pasión. Ese. Zamba Pasión es la competencia de Sarabá. De Sarabá. Sí. Ahora sí, incorpora a Puerto Carioca. Va a estar lindo, va a estar bueno, porque eso es crecer también. La competencia hace que uno crezca. Absolutamente, absolutamente. Ahora que esto para resaltar, y le cuento acá, siempre lo miro a Hugo, porque él es artista plástico, nada que ver con el carnaval y nada de eso. O sea, sí, es muy observador, le encantan los trajes y demás. Pero algo que tenés que saber, Hugo, es que todas estas personas, los coordinadores de comparsa, ¿viste cómo habla compasión? Sí. Lo hacen a Don Orem, o sea, lo hacen porque quieren, porque le encanta el carnaval y porque no cobran un sueldo, a eso me refiero, ¿no? Sí. No, no. ¿Y qué haces de tu vida particular? Yo soy peluquero. ¿Viste? Y en mis tiempos libres tengo que salir, después de lograr el trabajo, ir al artesano, a la modista, o la modista está en mi salón, y está midiendo la ropa, o a veces le voy a darme en cinco minutos, le envío la ropa a las nenas, que tengo que medir, después listo, miro y sigo trabajando. Claro. Y tienen paciencia. Entonces yo en verano me voy al carnaval, yo trabajo hasta las seis de la tarde, hermano, a mí no me molesta, yo hasta las seis de la tarde trabajo y me voy en el carnaval. Y aparte, no solamente con una comparsa, con dos. Con dos. Encima me toca todo el... Bueno, este año me zafo un poco porque como mi hija no va a poder entrar a Sarabá, tiene que ir a Sarabá, entonces como le pido permiso, le dijo, este año no voy a estar con ustedes. Y ella fue bastonera, y tiene que hacer la apertura de Sarabá este año, no le da el tiempo. Claro. Y Sarabá te va a sorrir también. Y corresponde. Claro. Pero bien. Aparte sería muy criticada llegar a ser los dos, ¿sabes qué? No, porque no es bastonera, ya fue bastonera este año de Sarabá. No, pero te quiero decir, si es bastonera, es madrina de Zapucay, y además entra en la canvada, y van a decir, pero cómo no, las dos cosas. Básicamente, básicamente mi hija siempre estuvo paralelamente, digamos, ella fue representante del barrial, sí, ahora embajadora del barrial, y también viajó con Zapucay, yo creo que son totalmente diferentes, lugares diferentes, solamente que el cuerpo no te va a aguantar. A mí me dicen, mira, yo papá no sé si me va a aguantar el cuero, porque... Claro. Y el de papá tampoco. ¿Eh? Y el de papá menos. Yo soy fanático. Ah, vos te da el cuerpo. Yo soy fan de a mí, no, vos me ponés un tambor y ya me... ¡Pum! Ya volé al corzo. A mí, mi esposa me dice, el año pasado yo tenía que vender a mi esposa, porque yo no iba a entrar, como le dije yo, como portabandera de Sarabá. Entonces, yo armaba el traje, y todos me estaban haciendo el traje a escondidas, yo hacía mis materiales, mis cosas. Y aparece el traje en el salón colgado, y me dice, ¿qué es este traje? No, me trajeron ahí para Sarabá, nomás. Y después, dos días antes, le dije, voy a entrar al corzo. ¿Cómo vas a entrar al corzo? ¿Cómo te vas a...? Bueno, ya está, ya me metí. Y ahora ya estoy metido como portabandera. ¡Qué bien! Portabandera de Sarabá. Portabandera, qué bueno. Aparte de la elección con Sarabá, la verdad, Sarabá siempre es parte de mi corazón también, porque yo tengo programa de... el que le hace la competencia a Don Néstor, en zona de palcos, en especial Carnaval Barrial en Sudamericana. No, pero yo no dejé de hacer casi Carnaval Barrial, así que no. Sí, no, no, pero quería contarles esto, que durante la pandemia, por ejemplo, vio que no había casi actividad de ninguna índole del carnaval. Pero, ¿quién estaba siempre? Sarabá. Usted, Sarabá, lo podía encontrar en las plazas, en los eventos, que cuando se empezó a abrir, ¿no? Iban a las plazas, una vez, grabaron allá cerca de mi casa por Santa Catalina, grabaron un videoclip, todos los chicos tocaban. En eso no puede, porque yo problema no puede... Sí, son tipo un almuerzo y después grabaron. Sí, sí, muy lindo. Pero, trabajan, digamos, eso que va a trabajar pulmones, porque la verdad que yo le pondré a Tito Blanco, el trabajar a pulmón. Sí. Y bueno, yo y ahora que está creciendo, y bueno, va a tener mucho más gente que quiere entrar, y bueno, va a tener que cambiar un poco la temática. Sarabá es una de las únicas comparsas del Barrial que te hace una puesta de show delante del palco del jurado. A mí me hicieron el año que hicimos en el Corsódromo, las noches de carnaval, Barrial, te hacen la puesta, toda una actuación, todo de frente al... No, ese año fue furor. No, hermoso. Fue un... Sopapora Soberio, le doy yo, porque la verdad me sorprendió, a mí mismo me sorprendió, me sorprendió la gente, los compartidos de cómo trabajaron. Sí, sí. Y está creciendo. Bueno, espero que alguna vez puedan ser invitados en los oficiales, pero eso ya es un sueño muy... No, andan muy bien, andan muy bien. Sí, pero ¿en qué momento? Sí, no, no, ya sé, ya. Yo también... Nueve. Igual nosotros comenzamos la 10 de la noche, terminamos la 6 de la mañana, habíamos... Sí, Y lo mismo le daba a mi hija, ¿cómo vamos a salir corriendo ahora del corzo? Antes estábamos en el segundo grupo, ahora estamos en el último, tengo que esperar que salgan todas las gentes para salir a la ruta. Sí. No, olvidate, ahora vas a estar con nosotros a las 7, te vas a ir a tu casa. No, 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 salí corriendo, ahí nos vamos a la ruta, y esperé que nos pierden la ruta, salimos corriendo, porque de otra forma no podemos ir. Claro. Sí, 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 eso es otra cosa que critico a Purkí, son de la calle tan angosta para ingresar al corzón, Romo. Igual, son nuestras quejas de todos los años, y no las escuchan, no las escuchan. Viste, los arquitectos, qué sé yo, no sé ya, a quién... A quién reclamar. A quién reclamar, y a quién hacerse responsable para lo que vean, ¿eh? Pero, bueno, nuestro corazón en el carnaval es toda una pasión. Alejandro, se te nota de re apasionado, me encanta esto, y me encanta saber que sos vos, el Alejandro, que yo siempre... Viste que vienen los coordinadores de Zapucay, y de Araberá también, y de todos, ¿no? Y que por ahí uno no los identifica por el nombre, porque son tantos, porque ha crecido tanto la comparsa del carnaval nuestro, y bueno, que te toque esta tarea, ¿no? tan difícil que es la de coordinar el vestuario de la gente de Zapucay. Yo soy muy pro-defensora de las baterías. Yo soy la defensora número uno de las baterías, así que, bueno, decirte, decirte que por ahí vas a tener que acostumbrarte vos más que ellos a vos, vos a ellos. Como yo te dije, ellos me tienen que adoptar como yo a adoptarle a ellos. Claro. Es entrar en confianza, ver que yo estoy para ellos, y hay que trabajar para ellos nomás, que todo lo que estamos haciendo, tanto los directores como los directores, como el coordinador como Eduardo, estamos para ellos, digamos, no es que te vamos a hacer nada en contra de ellos, estoy a favor de ellos, es tratar de trabajar en conjunto. Yo prefiero ser, en vez de ser ocho personas trabajando, queremos ser 158 personas trabajando, y que la batería sea ese cuerpo de trabajo. Y que si aún la quejan, me tienen a mí, me tienen que decir tranquilamente, no tienen ni un drama tampoco, porque para eso estamos. Yo también soy comparsero, yo también fui comparsero a Zapucay, también sé lo que está del otro lado. Sí. Sé lo que es tocar el bolsillo, sé lo que no llega con los costos de los trajes, que también se... Y bueno, estamos trabajando para que sea el costo y que sea el impacto visual que estamos queriendo lograr. Qué bueno. Bueno, ojalá que les vaya súper bien. Bueno. Primera charla con Alejandro. Alejandro, bienvenido a los... Asumió, viste, cuando te toca asumir un momento convulsionado de que explotó una bomba. Es la segunda vez, es la segunda vez que explotó la bomba. Claro. ¿La otra qué año? ¿Fue 2016, 2017? La otra fue peor todavía, por la otra fue más este... Sí, pero fue un problema interno, ¿verdad? Porque en esa época, nosotros en la época se armó la tormenta que fue ya en septiembre, el traje ya estaba terminado. ¿Fue después de Santo Cambá? Sí, después de Santo Cambá, sí. Y ahí ya el traje ya estaba terminado. Sí. Y yo tenía que ponerse a trabajar nomás. Ahí tomó la rienda Luchi. Sí. En esa época. Mirá vos. Entonces, bueno, yo me tuve que correr nomás porque yo no me tuve que bajarme. Yo me corrí nomás mi trabajo y seguí haciendo lo mío. El traje ya estaba terminado. Después ya tenía que seguir trabajando, coordinar algunas cosas y me corrí. Pero nunca en pros de pelear, sino pros de desconstruir las cosas. Eso más que nada. Yo amo Zapucá, entre todo, igual que Sarabá, son mis dos corazones fuertes. ¿Sarabá qué tema va a presentar el año que viene? Sarabá, el tema es de la naturaleza. ¿Naturaleza? Pero es más sobre la tierra, un poco un mensaje hacia cuidar cómo la tierra se defiende con los eventos naturales que es tanto la lluvia, las tormentas, eso. Está muy lindo, está muy compacto y tratamos de tener una metáfora, una forma de decirte. ¿Dónde tenés tu local comercial? Yo estoy por Jujuy, 1493. ¿Entre qué y qué? En Rivadavia y Monero. Ah, pasé por ahí, sí, sí. Sí. Bueno, yo estoy en disconforme con los coaferas, los barberos, porque me cobran a mí lo mismo que a, por ejemplo, a Hugo. Y yo, son dos pelitos, ¿está bien? Ese es el criterio de cada profesional. Y depende del amiguismo que tenga cada profesional. O sea, si me voy a Jujuy me va a cobrar a poquito. No, quizás te va a hablar de onda. Ahí está. Ahí está, mirá. Y mencionamos en el programa. No tengo ni onda. Yo soy, no sé, o si no conseguimos un, viste, ahora el nuevo quinchoso que viene así con... No, 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 con pegamento le damos un flequillazo. Imaginate la señora que viene con flequillas, ¿sí? Me creció el pelo, chico. Te donas, te donas yo un poco de rubio para él. Me creció el pelo, milagro. Tipo onda afro, ya cosas bien de onda carnaval, ya antes de batuquera. Bien fuerte. Me creció el pelo, no me pueden creer, viste, que a algunos les crece el pelo. Es decir tipo quincho, me parece ya, o un gato, como dicen mucho, hace una peluca, está bueno la idea. Viste que cambia, viste los videos que vos ponés, ven los vagos, se ponen las pelucas y decís, güey, cómo cambia la cara, impresionante. Así es. Y cómo rejuvenece, hay un video que tiene un chico que tiene todo el pelo acá, pone el gorrito acá, todo su pelito y parece un pendejo. Y después el pelo de la gente. Claro, claro. Y así, así. Bueno, Ale, me encantó conocerte la primera vez que hablamos. La verdad, un placer, me gustó, me sentí cómodo. Así que. Espero haberle acompañado en este momento. No, queríamos saber, este, cómo estaban las cosas, viste que los rumores, los rumores, este, siempre aquí. No, lo que pasa es que, en esto es de preguntarte lo que va mucho, no quieren contestar. Y es lo que hay que investigar. Está bien, está bien. Como yo digo y vuelvo a decir y repito, yo la mejor onda con todo, yo soy Zapocay, admiro el trabajo de Luchi, debo la mejor onda con Luchi, siempre lo tuve y lo puedo decir personalmente, nunca tuve problemas. Si tengo un profesional y lo hablamos personalmente, pero no lo llevo a salir hablando a ella, no, porque no, porque el trabajo es el trabajo de cada uno. También que ella lo dejó claro en sus declaraciones, nunca ni nombró, digamos. yo te, además ella también tengo buena relación con mi hija también, que nosotros nos conocemos, nos conocemos desde que yo estoy en Zapucay hace 18 años, nos conocemos todos, crecimos todavía adentro. Mi hija de los 6 años está en Zapucay, digamos que, nos conocemos entonces con Maña y todo, digamos que, es como una familia. Bueno, se van a la FIT, creo, ¿no? Sí, se van a la FIT, sí, hasta ahora va mi hija, yo todavía no sé si voy, creo que Eduardo, creo que va, no sé, todavía no está definido quiénes van, pero de que ahí te vamos a ir. Bueno, se van a la FIT, bien, ahí tienen el embajador. A contarle a la gente que todavía no está en la fecha del camarón. Ay Dios, todos los años el mismo papelón. No, es culpa obviamente de... No, no, por culpa de ustedes. No, pero pasa que nosotros estuvimos laburando igual, digamos, y pero si no, mañana hay curso y la gente están trabajando. Y si no, no se podría llegar como se llega, de la manera que se llega, que todos elogiamos. Pero, decime, esto es normal, es el condimento de corriente. Pero no tiene que ser así, tenemos que llevar y vender con fecha, con todo. Bueno, eso depende también de la gente que no, digamos... Fecha, precio de entrada, ya estar a la venta para... Digamos, las comisiones están trabajando, todos los... Todos, por supuesto. Todas las áreas están trabajando y tratando de abaratar costos como puedan llegar a un espectáculo y lo que pasa es si vos... ¿Y qué pasa? ¿Qué es el problema? Digamos, ¿es cultura o turismo? Son las dos personas que de ahí comienza todo. Bueno, pero hay que ver cuáles son... ¿Qué es para ellos tan importante? Encima, yo sé que esto no genera plata, genera plata. Genera plata. Fíjate, yo que estoy como vestuarista, yo cero. Bueno, antes que te vayas, porque al ser vino... ¿Quién vino el otro día? Daniel Pachela. Daniel Pachela. Y dijo, los vestuaristas, los talleristas, todos trabajan en negro. Acá nadie te da una factura cuando vos te vas y te hacen un trabajo. ¿Esto es así? La verdad es que mucha gente no son monotributistas, son trabajadores normales como que hacen a... Es decir, son trabajadores. Sí. Pagar un monotributo para ponerse en blanco es otro costo. Pero si vos no pedís tampoco papeles, tampoco nos vas a exigir. Si vos no exigís... Pero hay algunos talleres que tiene personal, digamos que es una pequeña, mini... Sí, pero yo creo que también es responsabilidad de cada uno. Digamos, yo que estoy en peluquería, por una persona en blanco sale mucha plata. Sí, es verdad. Es mucha plata. Digamos, vos haces un costo de un sueldo, te valen un sueldo más parte de lo que todo te vale impuesto. Las cargas, sí. Bueno, entonces es preferible mandarle como monotributista. Es como decir, me brindó un servicio y te voy a poner tu servicio. Es lo mismo, yo cuando hablo con mi gente, le digo, vos no me das entrega el problema a mí. Vos querés, vos da una seña que yo tener un recibo del trabajo que te dando para vos reclamar el día de mañana. Claro. Y poder yo respaldarme, yo también reclamarle el trabajo. Le digo yo, mi trabajo, yo cuando pongo un tallerista a mi disposición, yo trabajo con Juan Serafín, ustedes la deben conocer. Sí, sí, sí. Bueno, yo trabajo con él, le digo, bueno, cualquier cosa que tenga un problema, mi compañero me avisa a mí, yo pongo en el medio y lo consensuamos. Yo problema no quiero, yo quiero soluciones. El año pasado había una mamá que me dijo, ah, pero el casquete, mi hija, le quedó chico. Le digo yo, vos le probaste el casquete antes de salir del local de Juan. No, me dice, entonces Juan no tiene culpa, tiene voz. Claro. Yo a todos le digo yo, vos te comés un zapato, vos no te comés un zapato por comer un zapato, vos te comés un zapato. Entonces probaste el zapato, probaste el casquete, probaste la espalda, probaste la mochila, probaste todo lo que sea y después lleva. Y después está el caso de Ana Ramírez, la embajadora del año pasado que no le terminaron las botas y le reclamaba al tallerista y le decía, mira, si seguís hinchando no te voy a dar nada porque no hay una manera, digamos, que vos puedas reclamar que te den lo que te pertenece. Digamos, como que hay mucha precariedad. Lo que pasa es que también en el trabajo, digamos, hay muchos hilos cortados por todos lados porque, digamos, yo tenía traje a mi hija, yo hace, calculé, hace dos meses tengo el diseño. Yo recién ahora, después de dos meses, tres meses casi, tengo recién la ropa de mi hija que tengo que trabajar, digamos, todos llevan su tiempo, cada trabajador tiene su tiempo y vos tenés que coordinar con el trabajador. Ahí también, muchas veces pasa, me pasa en mi grupo, les dicen, lleven la bota a tal parte, no, llevan en diciembre. ¿Cómo se llevan en diciembre cuando se ve? Bueno, eso sí, por supuesto, ahí ya no hay... Pero, digamos, si uno tiene un papel que conste que lo que vos llevaste es tuyo y si vos no firmaste un papel que eso es tuyo o tenés un papel que vos pagaste por ese trabajo, aquí en Lázaro o algo en adelanto, a veces te veía la mitad. Sí, pero eso también es... Yo cuando digo la plata, yo dame algo, firme algo, por lo menos que yo respalde con tu firma, nombre y apellido que yo te doy plata a vos. Eso ya es respalda de cada persona. Es lo que le piden a usted, su responsabilidad, porque es su plata, no la mía. Yo a todos le pido yo, igual que a la modista, anotarle, darle un papelito que conste que él te dio plata y que vos le recibiste. Porque el día de mañana decir, yo le di plata, ¿y dónde conste que le di plata? Entonces, por lo menos, pero yo respaldo tanto a la gente que trabaja conmigo, yo le respaldo como también a la gente que estamos trabajando para ello. Yo a eso le respaldo. Sí o sí, ellos tienen que pedir un recibo o algo que ellos conten que ellos le pagaron esa plata. Porque viste que la plata no tiene nombre mi apellido. Y no, cuando te pasa y dices, ay, no tengo, y no, dame, no, no sé, no puedo, vení mañana. Igual pasa en las botas. Las botas siempre de las criaturas se entregan en diciembre porque a los chicos les crecen los pies. Entonces, vos tenés que, ahora, y te rompen la guita. Qué bárbaro, ¿no? Y te rompen y yo quiero el zapato. Pero esperá, en diciembre te van a entregar el zapato, vamos, lo último a hacer porque el pie le puede crecer. En diciembre te quedas el 35 y te puede quedarse el 37 en enero. Me pasó a mi, que yo le compré un zapato, le compré en septiembre cuando era chiquita y estaba en el carro Zapucay de la época de la ruta de la seda y le tuve ese talón, sin talón entrar al corzo porque le creció el pie, un número más y entró con el, va a ser una jota. Y son, son cosas que vas a aprender con el tiempo. Claro. Pero, bueno, bueno,